Yo quiero que ganes, necesito que triunfes Tu victoria es mi trofeo, tu sudor y tu cansancio El alimento de mi espíritu, pero escuchen, no existe la derrota Y aunque así fuera, que viva el América, Aguilas del América Yo soy americanista, América, América Volando el águila hasta el firmamento, diez campeonatos, un sentimiento Los número uno no hay nada igual, todos gritando América y ya Clase de cansancio, entrega y pasión, con eso se nace, cantante campeón Y aunque en el suelo les voy a rapear día y noche, América Que viva el América, Aguilas del América Yo soy americanista, América, América Que viva el América, Aguilas del América Yo soy americanista, América, América Yo soy el aficionado, que viene a representar El esfuerzo del América, mi equipo va a ganar Me he entregado con mis manos, me he entregado con mi voz He puesto yo mi cuerpo, y vengo a cantar América No puedo ni respirar, no pido, aquí Que viva el América Aguilas del América Yo soy americanista, América, América Que viva el América Aguilas del América Yo soy americanista, América, América Es la emoción de cuando acabas de llegar, no puedo ni respirar Ni mi cuerpo se estremece, me pones a tempar Ya he llegado ese día, a la cancha vas a saltar Mi corazón retumba ¡Pum, pum, pum! ¡América! Misionados que viven la intensidad, intensidad, intensidad Esta es la final de finales, hoy tenemos campeón, peón, peón ¡Que viva el América! ¡América! ¡Aguilas el América! ¡Yo soy americanista! ¡América! ¡América! ¡Que viva el América! ¡Aguilas el América! ¡Yo soy americanista! ¡América! ¡América! Yo quiero que ganes Necesito que triunfes Necesito que triunfes Tu victoria es mi trofeo Tu sudor y tu cansancio El alimento de mi espíritu Pero escuchen No existe la derrota Y aunque así fuera ¡Que viva el América! ¡Que viva el América! ¡Aguilas el América! ¡Yo soy americanista! ¡América! 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 ¡Que viva el América! Yo soy americanista América, América